Mira, mi marido lleva 20 años y yo, si lo que no sé, nos quedaba una semana para empezar con el taxi. Estoy con mi padre. Mi padre lleva desde los 20 años, más o menos, en el taxi, es de la licencia. Bueno, cuando empezó la crisis a mi marido lo echaron del trabajo y bueno, pues optamos por este negocio y compró la licencia. Porque mi marido me pasó como ella, lo despedieron en el 2009 de la Nissan, que él ganó el juicio y seis meses volví a entrar a la Nissan. Y empecé yo sola con el taxi. Antes de volver a empezar de cero, pensé, pues mira, voy a probar esto del taxi. Y nada, me lo saqué y empecé y encantada. Y ojalá lo hubiera hecho antes. Pues según tengo entendido del año pasado, me suena más o menos, ¿eh? Que está alrededor de unas 700 y algo mujeres frente a unos 11.000 o 10.000 y pico hombres. Sí que hay igualdad. Es más, en este trabajo nosotros cobramos lo mismo, tanto el hombre como la mujer. Es más, la mujer como que cae en gracia, no sé, no sé a mis compañeras, pero yo saco a veces más propinas que mi marido. Pero a mí me han pasado cositas que a mi marido no se lo hacen. O sea, nosotros tenemos una cortesía, que si tú acabas de dejar, tienes que dejar al taxi libre que va detrás. Y a veces me he encontrado y te paras a hablar y le dices, oye, y pasarlo únicamente, más viéndote mujer. Pues yo creo que si te ves un hombre, no te lo hacen. No, alguna vez sí que han tenido algún comentario, uno, en tres años y medio, pues uno, de hacer la gracia de, uy, a ver si vamos a llegar bien, ¿eh? Pero no te pierdas, ¿eh? Hay algunos que no te dejan pasar, cuando eres mujer, o sea, o si te van a decir algo, te lo dicen más fuerte. Me fui cambiando de carril y cuando ya consigo meterme, entonces pasó uno con el coche y me dijo, taxista y mujer. Llevo un spray guardado, por si acaso. Bueno, guardado a mano, desde que empecé. Mi padre me lo compró, fue lo primero que me compró. Yo creo que la mujer que se mete a taxista, ya de su carácter, es ya un poco valiente. Bueno, mis hermanos, por ejemplo, ostras, no, y tal, en carne, porque el miedo, ¿no? Yo llevo un cúter. Yo llevo un cúter, sí, llevo un cúter. Y bueno, pues llevo un cúter porque para cosas del coche es una herramienta, y lo llevo aquí, por si acaso pasa algo, pues mira. El último San Juan que trabajé, pues eso, que se quería masturbar, y yo le dije que trabajara del taxi. Dice, no, no, si no te voy a tocar, digo, si es que no hace falta que tú me toques, digo, si es que, ni aunque yo te toque. Que el miedo del momento y el susto no te lo quita nadie. Hace un mes, en Navidad, cuando me quitaron el móvil, y este me abrió la puerta en un semáforo. O le pego un acelerón y lo tiro, y le decía, que te bajes, es que tenía medio pie y no le dejé entrar. Lo evitas pensar y en paranoiarte, ¿no? Y si ves a alguna persona que no te gusta, pues con no cogerla ya está. Bueno, Monse es mi vecina, que ella tiene unas amigas y me metió con ella en el grupo de WhatsApp. Pues nos vamos diciendo, ah, pues mira, pues en Sanse ahora hay cola de gentes, o pues yo qué sé, envía la dietana y manifestación, está cortada, intentar evitarla. Cuando hay días que no hay tanta faena, pues también hablar un poco. Siempre se ha visto, ¿no?, de hombres. Tampoco se veían conductores y conductoras de autobuses, y ahora hay un montón. Que esto va, esto va, nos falta mucho, pero va, vamos avanzando.